Por ejemplo, a mí me ha dado una cruda, pero horrible, güey. Fue la vez que fui para España. Conocí a Ibai, no sé si tú lo conozcas. ¿A quién? A Ibai. Ah, sí, amor. Entonces, íbamos a ir para la casa, para allá, pues, para donde vive Ibai. Y había una fiesta, güey. Y dije, no mames, o sea, me tengo que empedar, güey. Si vine aquí, o sea, obviamente, es para ponerte chupirul. Y recuerdo que entre mojitos y chupitos, que lo que viene siendo así como que vasos tequileros, güey, me puse bien, bien, o sea, horrible, güey. O sea, y te das cuenta cuando vas al baño y de repente meas y estás así todo girado, güey. Que te vas al espejo, no, que estás tú, pendejo. Pero creo que no la cagué. Creo que todavía tenemos esa comunicación, entonces no hay problema. Pero te digo, al día siguiente desperté, güey, y olía alcohol, güey, eructaba y sabía alcohol, güey. Entonces, estaba muy horrible, güey. Pero ya no me vuelvo a poner pedo. No, de vez en cuando no está mal. Sí, no, 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 definitivamente, güey. Vamos a ver qué dice por ahí la gente todavía. Básicamente, siempre están así tirando sus mierdas, güey. Cántate la de colapso, vámonos a Marte y esas chingaderas. ¿A ti te gusta? O sea, tú cuando te bañas, güey, ¿qué cantas? ¿Cantas tus rolas? Es pregunta, güey. Eso sí, la neta, sí es curioso. No, yo cuando me baño... ¿Qué cantas? Ni canto, güey. ¿No cantas? Yo soy de esos güeyes raros que no cantan en el baño. Me quedo pensando en toda la vida. ¿Y cómo es el proceso, loco? Como para, ¿cómo se llama? Para correr. Pues escribir, güey, escribir. Pues sí, nada más es un momento en el que sientes así como la... ¿La vibra? Está fluyendo todo, ¿no? Así como te sientes. ¿Y pones alguna canción así de Beethoven o alguna...? No, 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 no. No, me quedo acá, me encierro en mi cuarto, hago la guitarra, empiezo a sacar ahí unos acordes. ¿Acordes? ¿Y dices tú aquí? Sí, esos acordes me gustan, güey. Empiezo a darles más forma, ¿no? Ok. Luego ya empezó... Pues siempre traigo cosas en la cabeza. Entiendo. Sentimientos, alguna experiencia que esté viviendo. Y lo que hago es agarrar esos acordes que saqué y meterles una letra que se acuple. Es que la música definitivamente tiene sentimiento. O sea, cuando escuchas un acorde sabes cuando está triste, ¿no? O sabes cuando está feliz. Bueno, no sé, al menos yo lo veo así. Sí, sí, fácil. O sea, la melodía sí es importante. Siempre se amanece mucho en la melodía lo que se siente. Pero definitivamente es más que te gusta a ti la canción, más que hacerla comercial o de que, ah, esta canción va a pegar porque yo la hice así que pegara. O sea, sueles hacerla en plan de que más así como que te guste simplemente. Escribes lo que sientes o intentas, ah, voy a hacerlo así porque así la gente pues le va a gustar. No, yo lo que hago es, perdón, no lo que a mí me gusta, pero a veces sí pienso mucho en, me gustaría que la gente en un concierto estuviera cantando esta parte junto conmigo. Entonces, tal vez se puede decir como comercial, pero pues sí me gusta, al final de cuentas se me sigue gustando. Y eso está bien chingón, güey, me imagino, loco. Sí, sí me invitarías a un concierto tuyo, güey, para estar cantando y la chingada. Sí, güey. Y sí les has dicho, güey, de que, oigan, saca los celulares y con el flash estén haciéndole así. Pero el Brian, Brian hace que se siente de jale, se pone acá con el celular y a todos. No, mames. Está bien, güey. Está bien, güey. La neta, me imagino que debe estar bien chingón esa.